Conductor ebrio provoca aparatoso accidente de tránsito donde perdió la vida a su hija de 8 meses de edad. Otras 6 personas que también viajaban en el vehículo quedaron lesionados al ser arrastrados por más de 7 metros por el furgón cisterna al que le invadieron carril anoche en el empalme de la Cuesta del Plomo. Ronald Rodríguez nos brinda detalles de esta trágica noticia. En el empalme de la Cuesta del Plomo se registró este aparatoso accidente de tránsito donde el conductor de este carro identificado como Brian García Jarkín de 29 años en completo estado de ebriedad cruzó la vía con dirección de oeste a este justo en el momento que un pesado vehículo cargado de concentrado circulaba de sur a norte provocando que el carro quedara debajo de la cisterna conducida por Lester Castillo. Producto del fuerte impacto 6 personas que iban a bordo del vehículo resultaron golpeadas entre ellas una bebé de apenas 8 meses de nacida y su hermanita de 8 años quienes fueron trasladadas en un vehículo particular al hospital Antonio Lenín Fonseca pero lamentablemente la niña de 8 meses murió en horas de esta madrugada en una sala del hospital. El carro se le tiró el cabezal es lo único que te puedo decir brother y que iban lastimadas las niñas así. ¿Cuántos niños iban allí? Dos niños y una señora adulta y una muchacha. Una niña salió por la ventana y gracias a Dios un señor agente que parece que era de la policía se dirigió en su moto y él le ayudó pues el señor y la sacó a la niña de ahí debajo del carro. El irresponsable conductor del carro es el papá de la niña fallecida quien al momento de la tragedia reaccionó como si nada había pasado. Ey mira, nosotros bebimos y le digo, ey mira yo soy un borracho nomás, yo conozco a mis primos al 10 y al 9, puta pero yo conozco al 10 y al 9 pero ahhh pero estos madres son cagados. Y le digo al madres soca con el 11. ¿Vos venías conduciendo el vehículo? Sí, sí. Y le digo, no mis hermanos, no, no. ¿De dónde venían ustedes? Yo vengo de Managua. ¿No crees vos que es un riesgo manejar bajo los efectos de licor y trayendo niños en el vehículo? No, yo traigo niños en el vehículo pero sé lo que controlo. Y mi mamá, madre mira le digo, yo traigo niños en el vehículo, yo traigo un 2% de personal, niños en el vehículo. Y mi mamá, loco mira le digo, yo soy borracho. Ah, vos sos borracho pero yo soy un guagón. Testigos del accidente dijeron que es un milagro que el conductor del carro, su esposa y sus dos abuelos estén vivo, pues la cisterna los arrastró casi 7 metros entre sus llantas. Yo venía detrás de él, sí, pero como yo vengo demasiado cargado, entonces por eso no venía cerca de él, él venía más adelante que mí. ¿La cisterna viene cargada? No te podría decir ahorita, si te viene cargado, yo soy el que vengo cargado, que estoy ahí adelante. Sí, pero como siempre en el camino somos compañeros, entonces por eso me paré para ver. Según fuentes policiales, los lesionados y la niña fallecida son del barrio Jorge Dimitrou. Agentes policiales del distrito número 10 de Ciudad Sandino trasladaron al irresponsable hombre a la estación para realizar las investigaciones. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.